Música 40 grados a la sombra, es mucho calor Flos es el técnico, como que dices, el que se ocupa de toda la parte, digámoslo así, técnica Yo le echo una mano y Lino se ocupa de todo lo demás Que es, pues eso, contacto sobre todo y, bueno pues, diseña las... Nos apoyamos entre todos para hacer el trabajo Diseña las portadas para los discos Lo de Malamuertes salió porque hace, pues eso, 15 años o así Cuando empezaron a salir las cámaras digitales Me acuerdo que el club de bicis con los que andábamos, todos los colegas y tal Joder, hay que comprar una cámara digital de esas toda guapa para hacer vídeos, no sé qué, no sé cuántos Bueno y nos gastamos, ¿cuánto fue? Casi 400 pavos en una cámara que tenía 1,2 megapíxeles Que era así, una forma de lapicero y tal Y era, sacabas una cosa, una foto roja y se volvía naranja Y todo el rollo así Y vino un, un día el Néstor y cogió y dijo Menudos vídeos de Malamuerte producciones Y desde entonces se quedó el Malamuerte producciones Haciendo los vídeos esos que hacía yo con los vídeos Lo que pasa es que claro, cuando nos liamos la manta a la cabeza con este rollo También llevamos haciendo 4 o 5 años Se hace una carrera de bicis que la hacemos el club de Baracaldo y tal Y siempre, nosotros llevábamos el equipo de sonido Pues para acá hay un equipo de sonido y tal Y ya el primer año, ya cogimos y en los propios carteles Cogimos y hacíamos la publicidad del Basterra Pero ya desde hace dos años ya directamente la publicidad era de Malamuerte Y al final con Malamuerte nos hemos quedado Que pues eso, Malamuerte se supone que es la empresa matriz, diríamos Luego está Backbeat Records, que es la discográfica Y luego está Incharra, que es el manager El estudio está en un caserío en Musquis Un caserío que esto fue un gasteche hace años Y bueno, lo tenemos aquí puesto Y no sé, quiero decirte La primera planta vive Leire, es una colega Y en la planta de abajo está el estudio Y vive Fran, otro colega Y luego está el Choco, donde estamos todo el día y tal Luego hay habitaciones, por si alguien quiere venir a grabar y quedarse a dormir y eso Pero bueno, generalmente siempre está la casa llena de gente Y de perros y de todo Lo guapo es que es un edificio de piedra y de madera Que suena muy bonito Que da buen rollo Y luego es eso, tiene vibraciones punky Y ya hace veintitantos años Ya era un gasteche Y mola, mola el tema El estudio estaba ya montado Cuando aparecí yo por aquí Pero yo creo que la idea es La tenemos todo en mente desde hace un montón de tiempo Porque nos mola esto Y bueno, vemos cosas Siempre que vemos algo Siempre estamos con unas guindillas Esto está guay, pero yo lo hubiera hecho Y eso está a nuestro mola también Pero yo lo hubiera hecho Y al final, qué mejor manera que hacerlo tú mismo Así pues, vaya mierda que he hecho Otra vez la voy a hacer de otra manera O sea, pero bueno O sea, por lo menos sabes que lo has hecho tú Y mola, mola Realmente no tenemos ayuda de ningún tipo Todo lo que hemos montado ha sido con el esfuerzo nuestro Y pues eso, sacando tiempo y dinero y materiales De todos lados Hemos hecho la obra nosotros Todo lo que ves aquí lo hemos comprado nosotros Y lo que hemos podido conseguir Ha habido gente que sí Nos ha dado algunas cosas tal Y luego pues eso Agua nos ayudó Nos dejó algún aparatito Nos ha dejado alguna cosita El haber estado durante tanto tiempo Los tres trabajando durante más de Pues eso, Lino y yo 30 años Y Berna 25 Pues quieras que no Conocemos a mucha gente Hay mucha gente que nos apoya Simplemente ya por simpatía Por eso, por haber trabajado con ellos O lo que sea Pues eso El caso de Gawa El caso de Musicón Hay diversos estudios Que por ejemplo Nos apoyan directamente ¿Quién está hecho? ¿El hermano? Claro, somos diríamos Los hermanos pequeños Últimamente ¿Los han hecho? ¿Los han hecho técnicas? ¿Los han hecho alguna vez? Y está muy bien eso Y luego, bueno Los grupos también Y el tema Pues claro O sea Ven a gente En la que ellos En un momento dado Se han mirado Porque normalmente Es gente más joven Y tal Ven a gente Que en un momento dado Ellos se han mirado Que ahora mismo Te está dando la oportunidad De que puedas hacer algo Y sobre todo Lo más importante era Lo montamos Lo montamos Para que la gente Haría algo Aunque no tenga dinero Nosotros lo que tenemos claro Claro Nosotros lo que tenemos claro Es que Si aquí viene un tío Que hace hablar A un instrumento Aunque no tenga dinero A ese tío Hay que grabarlo Entonces Ese es el rollo Simplemente es Abrir un poco la mano No como hacen En todos los demás sitios En un momento dado Que tú vas Y te dice Bueno Aquí ¿Cómo se trabaja? Bueno Pues mira Esto cuesta 300 pavos el día Y si no los tienes No trabajas Nosotros preferimos Hacerlo de otra manera Buscar una solución Buscar Ponernos a trabajar Y luego buscar Una solución al dinero Pero lo importante Lo primordial Y lo que realmente Para lo que realmente Estamos allí Es para el trabajo Maneras de financiar Siempre hay el rollo ¿Sabes? Por ejemplo Barbitúricos Los que han grabado Este agosto Aquí En agosto y principio De septiembre Al final Pues se ha sacado El disco Y todavía no se ha pagado El disco está en la calle Y todavía no lo hemos pagado Entonces se va vendiendo Y pues con ese dinero Recuperarán la inversión Recuperarán la inversión En cuanto caro Tenemos a A una persona de mucha confianza Que es Dani Que está en Salamanca Que tiene una pequeña productora Que manda Eso es Publi Impress Publi Impress Y él Pues hace los discos Manda a fábrica Nosotros le mandamos todo Él lo manda a fábrica Y fábrica Le da cuartelillo Y él Pues eso Luego se le paga Igual en un mes o así Y en ese primer mes Pues se consiguen vender Unas cuantas copias Al final Él aplica Él aplica Una Pues una forma de trabajar Parecida a la nuestra Él dice Mira yo puedo hacerte 500 discos Si me los pagas Ahora mismo Te los hago Y a ver es que Si te digo Y si te los pago Dentro de 15 días Ah pues no te los hago Entonces El tema es Juegas Juegas un poco tú O sea Arriesgas un poco tú Arriesgas O sea Que arriesgue todo el mundo Que está en la cadena Un poquito Y al final Se pueden hacer grandes cosas Si es así de claro Siempre que arrancamos el equipo Las pruebas se hacen sobre nosotros mismos Entonces los primeros que grabaron Fueron tres o cuatro temas Pleonakis Luego vino Carretera Agropecuaria Vino Yanire Bermejo Después vinieron las Sexpid Y luego nos metimos ya Con el trabajo de Tony Metralla Que el trabajo de Tony Metralla Ha sido Largo y duro Y Y Y Y 18 temas Si Y Y Y ahora mismo Pues llevamos ya Dos semanas Con la preproducción De lo nuevo De Ladi Ramone En cuanto acabemos Lo de Ladi Ramone Nos tenemos que poner Con la nueva preproducción Para el disco Para el primer LP De las Sexpid Y Pues bueno Al vinilo de Tony El otro día También nos han comentado Un grupo de Baracaldo Que empieza por puta Y acaba por Casca Y Pues Sí, pero bueno Realmente Hay cositas Hay cositas para hacer Y luego el tema Es que claro Malamuerte No solo se sustenta Del estudio Sino que Se hace mucho directo Se sale mucho a directo Se ofrecen servicios De transporte Se ofrece Sonorización en directo Se ofrecen servicios técnicos Se hace Roat Manager Y hay tres grupos En la casa Que se gestionan Desde la casa Directamente Se gestiona La contratación Se gestiona Pues eso Los viajes La Todo Absolutamente todo Se gestiona Desde la casa Y esos grupos son Pues eso Son las Sexpid Son Tony Metralla Los antibalas Y los antibalas Y más En el momento Que nos encuentre En la web Que nos encuentre En la En Facebook Ahí va a encontrar Los teléfonos De contacto Y las formas En las que puede Contactar con nosotros Que solo son Seis o siete O sea Que vamos A la muerte A la muerte A la muerte Deciros que A pesar de ser Todo lo mismo Todo es diferente Y que pues No tiene nada que ver Con un grupo grave Con que salga el disco Con que saque el disco No haya grabado Con que Con que Le llevemos por ahí De paseo Lo que sea Y que bueno También Que Señalar que Que aquí Todo lo que se hace Es cosa de los grupos Ya que Intentamos Ni cortar a nadie Ni Ni Bueno Y sobre todo No quedarnos con nada O sea El trabajo es suyo Los discos son suyos Y Bueno Lo que queremos Es que Es que Es que todo el mundo Puede hacer Lo que le dé la gana En ese momento Que no tengas Que pasar por el aro De ciertas cosas Que antes Y de ahora Todavía Te siguen obligando Mucha gente A pasar por ciertos aros Y entonces Pues que no Eso Que un chavalito Que ha cogido una guitarra De 19 años Y tiene dos temas Que son cojonidos Pero resulta Que ese chaval Le tiene que pedir 5 euros Para salir A tomar una cerveza A sus padres Porque está estudiando Que pueda venir A mí Que pueda venir Que pueda venir A mí 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 A mí